En Tabasco hay miles de familias sin hogar y zonas muy anegadas, principalmente en los municipios de Centla, Balancán, Tacotalpa, Nacajuca, Jhonuta, Centro y la capital de Villahermosa. Más de 60 días, miles de familias han vivido a su suerte, no hay alimentos y sobreviven como pueden y su destino, el abandono. Parece no importar al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y al gobierno del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quienes han mostrado insensibles e indiferentes a las necesidades que padecen los damnificados. Hace dos meses que los damnificados claman ayuda alimentaria a la autoridad estatal y federal, ambos emanados de morena, pero no llega. El panorama es desolador, pues se perdieron miles de casas en el agua, hay miles de familias sin hogar y zonas muy anegadas. En Tabasco, el gobierno federal de López Obrador no emprendió acciones mínimas para salvaguardar la integridad de las familias. Es más, aún conociendo los efectos que existiría por inundar las zonas hoy afectadas, tampoco se aplicó un plan de rescate y ayuda alimentaria, pues la gente huyó como pudo de la inundación. Y para colmo, en los censos que se realizaron para conocer el número de damnificados, se dejó fuera a miles de personas y en otros casos, quienes se atrevieron a manifestarse exigiendo ayuda, fueron reprimidos. El Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco, en la inundación a finales de octubre, aseguró que existían 623 mil afectados en los 17 municipios que tiene la entidad. Tan solo en la ciudad de Villahermosa, la más afectada, fueron 486 mil afectados de 148 colonias. Posteriormente, el gobernador Adán Augusto López Hernández corrigió la cifra y dijo que solo fueron 302 mil, de los cuales pocos recibieron ayuda. Por ello, ante la omisión, insensibilidad y olvido de las autoridades gubernamentales, el movimiento antorchista nacional arrancó una campaña nacional de acopio de víveres en todos los rincones del país, en solidaridad con los tabasqueños. Y ante la indiferencia y el abandono, los invitamos a sumarse al movimiento antorchista, para juntos exigir que las autoridades destinen recursos para resarcir los daños y canalicen ayuda humanitaria a los damnificados.